Me doy agua, me doy agua y... Max Flynn KKYG, go crazy Willy, esto mejor que el tir de turco, la me cago en la pérdida Me hago en la pérdida He acabado las vacaciones y me ha hecho mucha ilusión Va tocando y se va al lugar y estar con todos mis bros No me creo nada de este año, tampoco del anterior Jamés casi no hace caso y traudir que a otra canción Y ya está, en el Wood Park Rocky y Kuri me acaban de llegar Porfa, alguien enséñame a otro más Urgo, arréglame la espalda acá Me duele al caminar, sin ninguno estar Sale Urgo, no voy a patinar Con David, cincuenta toque pan Empujamos una puerta y la voy a nadar Mamá, cinco minutos más Los battles están heavy, no quiero parar Se tira mucha sangre, me suelen nadar Que a mí no me importa feliz con la gana Ey, he hecho feliz con los panas Si sale, pues nos vamos a cenar Ey, como nos va a ordenar Y ya están, en el Wood Park Rocky y Kuri acaban de llegar Porfa, alguien enséñame a otro más Urgo, arréglame la espalda acá Me duele al caminar, sin ninguno estar Sale Urgo, no voy a patinar Con David, cincuenta toque pan Empujamos una puerta y la voy a encargar